es hola muchachas como están buenos días bienvenidas al canal de blog bienvenidas a otro blog más como amanecieron como se encuentren y mil disculpas por mis fachas miren nada más que pelaje traigo así desperté hoy hoy estamos a sábado a 2 de marzo este el día está muy bonito quería compartirles un poquito de lo que vamos a estar haciendo hoy este con se dan cuenta ya la lavadora pues ya está trabajando metí a lavar todo lo que es este las sudaderas del trabajo de pablo playeras que eso lo hago separado que ya ayer como no trabajo pues ya no tenía ya se le había acumulado todo entonces quise empezar temprano porque ya la muchacha estefanía ya va a comenzar a lavar por cierto ya saben que estefanía este pues ya está trabajando entonces anda muy ocupada hoy su día de descanso va a descansar perdón sábado y domingo y va a retomar pues va a trabajar de lunes a viernes y a ver cómo se acomode con sus clases en la escuela bueno nomás les quería poner al día con eso este pues les quiero compartir un poquito de lo que vamos a hacer ustedes saben que ya estamos este con todo eso de la casa creo que cuando van a estar viendo ese blog pues cuando van a estar viendo este blog tal vez ya les compartí todo lo de atrás hoy pablo va a trabajar en el garage y ahorita ya se fue hasta comprar el drywall al amenar y yo ya me quiero ir para allá a mostrarles un poquito de lo que va a ser él me voy a cambiar yo creo que me voy a dar una bañadita rapidita para ya ponerme algo cómodo irme para la otra casa ya lavé los trastes ya saqué ropa ya saqué toallas saqué trapos de la cocina y atendí mi cama y bueno ya avancé estoy parada desde las seis y media más o menos y me dormí a la una por esas fachas porque llegamos ya tarde después me puse editar y pues ahorita que esté compartiendo un poquito dándole los buenos días que anímense anímense hoy es un día muy bonito muchachos aquí peleando con esta cámara que no me enfoca ya estoy lista me puse en la gorra como se dan cuenta hasta el día está bien soleado y no sé si voy a estar afuera ayudándole a pablo pero también puse un poquito de protector solar es esta blusa bueno sudadera no le hice mis tenis ya no súper cómoda lista para trabajar en nuestra nueva casa estoy súper emocionada bien feliz este ya son las nueve de la mañana pablo ya no tardan llegar de bueno ya fue hacer creo que dos viajes entonces ya ahorita ya fue por el otro me dijo acabo de hablar con él se van y ya está lavando paula se acaba de despertar ya van a empezar ellas con sus rutinas lo que van a hacer yo voy a estar yendo y viñendo porque no no te no voy a estar casi todo el día aquí pero también voy a ir y venir porque me toca cocinar el lonche temprano pablo le di café con pan este y ahorita le dije que como a las 11 le iba a preparar unos burritos entonces ahorita tengo que venir a cocinar pero vámonos este vela va a conocer la casa hoy pero más al ratito ya que tome su desayuno y ya las niñas se van a encargar o las muchachas se van a encargar de llevar a vela para que conozcas un nuevo hogar pero en esta cámara nada más no me no me esta cámara no está bonito el día ya sacamos a ver estoy usando mis tenis del gimnasio a ver cómo van cada uno está bien bonito un día ya los pajaritos ya están cantando vela no te vengas lejos porque está mojado el pasto y luego para secarte las paticas hay muchacha vamos a extrañar este patio en verdad me siento nostalgia hoy en verdad voy a extrañar todo este espacio acá tengo más espacio ya voy a tener espacio pero cuando voy a enfocar va a ser como se van a mirar casas entonces me hubieran visto como como nos costó tomar la decisión entonces fue difícil porque acá tenemos mucho espacio como les platico y anduvimos buscando un lugar así hasta pensamos también irnos a un rancho pero no al último nos quedamos ahí viene estefanía está contenta desvelada no no estamos en el lado lo que ya me voy porque parece que ya viene mucha esa vela está temblando de que vino a su casa ya me hizo tarde ya están poniendo insolación llamo gerardo cómo estás no se arriesgan al polvo porque eso pica verdad estamos en cierto por ahí muchachas por aquí los muchachos ya andan trabajando pablo ya andan en chinga y ahora si tiene trabajo como te sientes con acá está mi sobrino muchacha chau ¡Suscríbete! 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 Voy a hacer huevitos Ya saqué bastante huevitos Voy a hacer unos burritos Por aquí tengo ya las tortillas Ya piqué el jamón Voy a estar usando este jamón Y por aquí ya prendí mi estufa Ya tengo mi cazuela, cacerola Ya le puse cebollita Le voy a poner un poquito de aceite de olivo Y de hecho ya me está terminando el aceite Y ya que se sofríe la cebolla Le voy a dejar caer la sal y la pimienta Y luego el chorizo El chorizo, perdón El jamón ¡Ay Dios mío! Pensando en chorizo Y voy a hacer unos burritos Voy a hacer una salsa Y voy a abrir una ladita de frijoles Porque como andan trabajando Tienen hambre De hecho mi sobrino ya pidió agua Vine por agua Ya andaba sudando Y luego que yo sentía frío En la parte de afuera del garage Sentía bastante frío Y ya andaba sudando Entonces voy a preparar el desayuno de ahí Las muchachas siguen lavando Por eso se escucha así La lavadora, la secadora, la fridora y todo Ya van a estar No, creo que ya están Voy a hacer una salsita Creo que nada más les voy a preparar desayuno Ya para el mediodía creo que voy a ordenar comida Tengo carne para hacer unas tostadas de tinga Pero no sé si alcance a hacerlo A prepararlo ¡Suscríbete! 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 Quedaron las copas de champaña Las botellas Y todo quedó aquí Todos los regalos que nos trajeron ¡Ay! Pues ya Voy a prender la luz Ella me pregunta ¿iende a prender la luz? Que siempre me confundo ¡Ay no! Esa luz amarilla no me gusta Esta es la que me gusta La blanca Y ahorita voy a ir a comprar Voy a cambiar todas las en la parte del techo Voy a cambiar todos 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 Vamos también a agregar Las jaladeras Y ya En una semana Sí, como a ver, una semana llega la estufa y el refri Ya llegaron los muchachos de Pablo A trabajar, ya tiene gente Tuvo que ocupar gente porque Paso que vamos, ni unos a terminar Ay, Dios mío Ya llegamos a la casa, muchachas Nosotros andamos de allá Acá, del Tingo al Tango Miren nada más la diferencia Pablo ya, bueno, no lo colgó en verdad Pero ya vinieron a ayudarle Yo solo vengo nomás a mirar y Pablo ya me pone a trabajar Bueno, ya los muchachos ya se fueron Ya terminaron de colgar todo el drive O de este lado Ya se avanzó bastante Ya mi sobrino ya se fue también, ya comieron y se fue Ahorita nada más Va a venir otras personas, ¿verdad? Ahorita van a venir otras personas a ayudarle a Pablo A echar la textura No sé cómo se me llama Pero miren qué diferencia Toda esa parte No tenía drive-on Esa parte ya tenía Y toda esa parte no tenía drive-on Ni tenía insolación Mi sobrino vino a poner insolación Y Pablo le puso el plástico Aquí tiene Pablo su desorden como siempre ¿Qué? Que aquí tienes tu desorden como siempre, Dios ¿Esta máquina es de Gerardo? Sí Ok, entonces ¿en qué te ayudo? ¡Gracias! ¡Gracias! Muchachas He andado todo el día las carreras Y las he dejado ya abandonadas Fuimos a lamenar Y ahorita se me olvidó bajarlas Y ya venía con las bolsas Y ya dije no las voy a bajar Las muchachas Porque si no Ni van a mirar lo que ando haciendo Y yo les quiero compartir todo lo que ando haciendo Ay, pero estamos tan ocupadas Muchachas, en serio Ya estamos en la casa Bueno, en esta casa Está bien oscuro ahorita Huele a nuevo Y miren, fuimos a lamenar Y trajimos las cosas Comódenlos todos en la parte Todo en la parte de abajo Mientras que Oh, sí, ponle bolsa a los botes de basura Toda esa basura de que comieron los muchachos Muchachas, ya estamos en la casa Fuimos por los tacos Este, ha sido un día muy agotador Muy cansado Tenemos demasiado hambre Siempre me ando trabando A cada rato cuando hablo De tanto hambre que tengo Ordenamos comida Se acuerdan que les había platicado Que no sabía si iba a ordenar comida O íbamos a cocinar Bueno, ordenamos tacos hoy Y se nos entojaron unos taquitos de asada Y ya le pasé a dejar a Pablo Y hay gente Ya ni les pude grabar Porque fuimos a lamenar Luego llegamos acá a la casa Hicimos la orden Fuimos a recogerlos Luego regresamos otra vez A dejarle la comida a Pablo Y al otro compañero Bueno, a otras personas Que están trabajando ahí Pues fuimos a dejar los tacos Les fuimos a dejar agua Y bueno Ya no les mostré Porque, ay Dios mío Vamos a tomar suave dieta Vénganse a comer, niña Ya van a comer las muchachas Yo voy a comer mis tacos Mira, creo que ahí dejamos La orden mal Mira, se vinieron repetidos Y para... No sé Hola muchachas ¿Cómo están? Buenos días Bienvenidas al canal de blog ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se encuentren? Yo por aquí paso a saludarlas Y a comenzar otro blog con ustedes Hoy estamos a lunes Buen inicio de semana Estamos a 4 de marzo del 2024 ¿Cómo se dan cuenta? Miren, qué bonito está el día Está bien soleado Quería pasar a saludarlas Así bien rapidito Porque hoy sí madrugué Comencé ya mi rutina Bien temprano Como se dan cuenta Ya fui al gimnasio Vengo de regreso Ahora sí me paré a las 4.45 Las motivo Que madruguen Y así les rinde más el día Mis hermosas Este, como se dan cuenta Ya estoy lavando Acaba de parar la lavadora Ya voy a meter a secar Me voy a meterme a bañar Este, Estefanía se fue al gimnasio Más o menos como a las 6.45 Este, ya está trabajando Todo el día completo Ahorita va a entrar Esta semana le toca entrar a las 11 La semana pasada He entrado a las 7 de la mañana Como a las 8 más o menos Pero tenemos muchas cosas Por hacer hoy Y les quería comer Por aquí ando metiendo Más ropa muchachas Puros pants Y chores Y pants Y pijamas Y bueno Hay Mucha ropa por lavar Siempre me gusta Separar la ropa Sudaderas Y bueno Por aquí andamos Ya lavando Déjenme ponerle Miren como se dan cuenta Está bien soleado Últimamente no he arreglado Mi lavandería En verdad Tengo un galón de vinagre Me gusta ponerle vinagre A la ropa A la ropa blanca Le pongo vinagre A las sábanas A las toallas Estoy usando este jabón Ahorita Y este es suavitel Ya saben que yo siempre agarro Mis productos Con A ver déjenme Porque no voy a poder Con una mano Para abrir Déjenme ver si puedo Este ya saben que yo agarro Mi producto Con cupones Entonces este La semana anterior Agarré De estos jabones En la tienda de Target Agarré bastante Porque en la aplicación De Ibotta Estaba dando Y ya me quedan Como cuatro galones Ignoren todo El desorden Que hay ¡Ay! Muchachas Ya me terminé De bañar ¡Ay no! Qué rico se siente Cuando me terminé De bañar Andaba bien Y dejé a verla Encerrada Por aquí ya ando Me puse una pijama Porque voy a preparar Desayuno Estefanía Acaba de llegar Se va a meter a bañar Este Ya metí Otra tanda de ropa Voy a Poner Bueno Ya puse agua Me quiero preparar Un cafecito Yo sé que hoy es lunes Pero ayer Domingo Y el sábado Tomé café Entonces se me antoja Un café hoy Pero no sé Todavía Ahorita decido Por mientras Ya me eché el baño Ya quedé súper limpia Déjenme sacar a verla Cafecito Cafecito Es lunes No pasa nada Lo malo que tenemos Un café Que Paola compró Así como de emergencia Entonces No No sé Estefanía me dijo ayer Que no estaba tan rico No es Nescafé Es otra marca A ver Cómo nos queda el cafecito Primero le voy a echar Un poco Me lo voy a preparar Para ir disfrutándomelo Mientras preparo Les ayudo Le voy a poner Dos cucharitas Tengo Y un poquito de Un poquito de crema A ver A ver cómo nos queda Este cafecito Miren muchachas Ya estamos preparando El desayuno Ayúdame a volcar La tortilla Digo El pan Estefanía ya preparó Nuestro yogur Vamos a comer Este aguacate Que compré Hace como unos Cuatro días Por aquí tenemos Nuestra miel Ella le pone siempre Miel al yogur Con fruta Y coco Y chía Y no sé Qué tanta más le pone Pero qué delicioso Y por acá está Su comida de vela Vente velita Por aquí Estefanía ya Volteando Y estoy haciendo Los huevitos Estefanía se va a comer Dos huevos Con pan ¿Verdad flaca? Está bien rico Ahorita voy a hacer El mío La dama Acaba de tirar Su bote de proteína Imagínense No todo No todo Un poco Dice Así me quedó Mi huevito Este El aguacate También se pone negro Por más que Imagino que este se traiga Como conservante O no sé Pero miren Si se puso negro Encima Este voy a usar Esta salsa Y ya le puse Un poquito de polvito De chile Que Me gusta esta salsita Aprovecho muchachas Vamos a desayunar Por acá ando muchachas Por aquí ando Estaba metida en el cuarto Trabajando en la computadora Miren quien está aquí Quiere jugar Esta criatura Me saca del cuarto Y también ya es hora De mi manteada Ya son a las 2 de la tarde Paula ya se fue a trabajar Llego como a la 1.40 Creo Estaba una llamada Con mi cuñada Y estaba trabajando En la computadora Y bueno Me llevé un buen rato ahí Ya salí a prepararme Mi smoothie Este Bela quiere jugar Voy a jugar un rato con ella Este que les iba a platicar Oh vamos a cocinar Voy a comenzar a cocinar Porque de ahí me voy a trabajar Con Pablo Lo voy a acompañar Bueno eso me dijo No se todavía Verde si cambie de idea Muchachas Por aquí ando Cocinando Y estoy escuchando música Déjeme bajarle Por aquí a mi teléfono Iba a poner la bocina Pero dije Nada más con mi teléfono tengo Miren voy a comenzar A cocinar Ya son a las 3 de la tarde Pablo ya vino Este Y voy a comenzar a cocinar Voy a hacer unos chiles rellenos O unos chiles en rajas No se que va a salir al final Para que les voy a decir Exactamente la receta Porque No tengo idea Como me van a quedar Hace mucho tiempo Que no he hecho chiles rellenos Los quiero hacer de queso Pero si no me quedan bien Entonces van a terminar Como Chiles en rajas Tengo elote Pero no tengo Pechuga de pollo Entonces Va a ser algo sencillo Ya la vi en la feridora Le puse aluminio Porque lo acabo de lavar Lo voy a meter aquí Para hacerlo Voy a meter dos Porque miren Están bien grandotes Y otros dos No No creo que caben Le voy a quitar la colita Creo que si cabe Voy a meter tres Y otros dos Lo voy a hacer en estufa Para avanzar Lo voy a hacer acá Casi 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 me tramboco bajando Esta batidora Ay chamaca Si hubieran visto Por poco me caigo De la escalera Miren acabo de bajar Su batidora De Estefanía Por aquí ando Ya ni tan siquiera Les he prendido la cámara Me puse a escuchar Un rato música Porque Bella No me dejaba No me dejaba Este Tostarlo acá en el comal Me tuve que salir un rato afuera Andaba ahí ladrando Miren por aquí Voy avanzando Con estos chiles rellenos Según yo Como les comento Tal vez terminen en chiles Este En rajas Pero ya los tengo ya Ya les retiré la semilla Hasta me arde la mano Me pica Por aquí tengo Este Tosté unos chiles Como se llaman Eso que son similares A los chiles Este Que vienen en lata Morita Los que son similares A los chipoteles Bueno tosté como Cuatro chiles morita Dos tomates Y por este lado Todavía tengo unos Guajillos Miren Tres chiquititos Yo no tenía Son los últimos Y voy a batir el huevo Y voy a comenzar A rellenarlos de queso Muchachas Como decimos nosotros Traigo un desastre O un batidero O un cochinero Pero Aquí estoy Miren por aquí Ya tengo la harina Que voy a pasar Los chiles Ya se me levantaron Los huevos Con la batidora Es más fácil Antes yo lo batía Con el tenedor Y era súper difícil Tengo la música Espérenme 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 Ahí está Este Por aquí ya tengo Los chiles Rellenitos De quesito Le puse palillo Por aquí Ya estoy calentando Un poquito De aceite Nomás lo voy a poner Tantito Lo voy a dar Como una vuelta Y sí Así es como vamos Por aquí te va a faltar Pero para la salsa Pero ya voy a comenzar No las Paré por aquí Porque miren El desastre que tengo Aquí están los huevos El aceite Este agarré Este aceite Que ocupo Para usar En la parte De afuera En el verano Para hacer Los pescados O como para hacer Los chicharrones Estos duros Porque ya no tengo Aceite de olivo Ya se me terminó Acabo de chequear Y está vacío El contenedor Por aquí Sigo muchachas Yo con mis chiles Relleno Miren como quedaron Eran unos chiles Bien grandotes Miren Hice cinco Como que por ratos Me salían Como que se me Desprendían Pero si quedaron bien Bueno Ahí va a estar Más o menos Toso No si quedaron bien Me estoy tomando el tiempo Para cocinar Ya ni tan siquiera Las paré por aquí Porque miren Estaba lavando Todo el mugrero Si vieran Que desorden Hice en mi pequeño lavadero Entonces limpie todo aquí Sé que los trastes Limpie el estufo Porque brinco aceite Y ahorita voy a empezar A volver a freír Por aquí tengo La cazuela Que ya la lave Y la puse por este lado En esta la freí Y en esta misma Voy a hacer el guiso Y en otra Voy a hacer el arrocito Entonces voy a empezar A licuar ya Ay por acá tengo cebollita Miren Bien quemada mi cebolla Déjenme echarlo Por aquí ando Muchachas hermosas Ya terminé de cocinar Ya es bien tarde Miren nada más Ya entró la noche Acabamos de entrar Andábamos Salimos allá afuera Que nos pegara el aire Porque cada que cocino Como que Me gusta cocinar Porque siento que también Me desestresa Me relaja Pongo música Estoy cocinando Pero en vez de ya De tanto estar Metida un buen rato En la cocina Como que Ay ya me siento Aturdida la cabeza Y vela Pues le tiene miedo Ya saben Al aceite A los guisos Al comal Al lumbre A todo Y nos fuimos A jugar un ratito Y ya empezó el aire El airecito Ya empezó el airecito A caer unas botas de agua Y Pablo todavía no llegó Bueno ya llegó de trabajar Se fue al otro trabajo Según yo hubiera ayudarle Y ya no fui porque fue mi sobrino Entonces me salvé Puse velitas por todos lados No sé si se mira Puse esta blanca de conejito Miren que bonita Esta porque huele a guiso Y por aquí puse otra En el comedor Y en mi cuarto Puse otra Porque vela abrió Tanto la puerta Entonces la puse Otra velita en mi cuarto Me mojé Me mojé Ya terminé De hacer la cena Ando cansada Este me estaba Disfrutando un agua mineral Estaba escuchando música Me voy a poner En la computadora Voy a ponerme A editar A trabajar Estefanía anda aquí Buscando una llave Perdimos una llave Del correo Y no sabemos Donde está Entonces Tu eres la hermana De vela Tu tienes que recoger Miren el El ruido que hace Acabo de abrir La ventana Porque Para que me pegue Un poco de aire Tomando esta agua Estefanía dice Que escuche Como le rechina El estómago Entonces Ya tiene hambre Por ahí me miro Ya empezó A caer la lluvia Les voy a mostrar Mis chiles relleno Se miran Súper Delicioso Ya son a las 6 de la tarde Miren nada más Que ricura Quedó bien Como oscuro Porque le puse Chiles moritas Dos tomates Tres chiles moritas Cebolla asada Y ajo crudo Y unas semillitas De cilantro Eso es todo Por aquí Está el arrozito blanco Bien poquitito Porque luego no sobra Y eso es todo Lo que voy a hacer Ya le voy a servir Estefanía Y Pablo va a salir Más ratito Y yo no creo que sea Estoy bien llena Le tomé a la una Mi licuado